Esto es una continuidad de la tarea que ya estamos realizando, servicios desde lo tecnológico a un área tan importante como es la seguridad. Esto lo estamos haciendo a través de la Fundación Manuel Sadovsky, que ha sido creada precisamente para establecer vínculos entre el área académica de la tecnología de información y comunicación y ya sea el sector productivo o el sector de gobierno que requiera de la actualización e incorporación de nuevas tecnologías. En este caso es un desarrollo que tiene aplicaciones que van más allá de este fin específico, el hecho de empezar a contar con herramientas informáticas que permitan contar con bases de datos homologadas en todo el país para la identificación de personas, puede ser usada no solo para los fines forenses sino también para casos de filiación y otro tipo de aplicaciones que incluso pueden llegar a lo que es la aplicación médica en la cual también estamos trabajando. Entonces nos parece importante que se muestre que la ciencia y tecnología atraviesa horizontalmente todas las áreas de gobierno. Este es un caso particular y en el cual además tenemos puestas grandes expectativas y confiamos en que va a ser uno de los proyectos más exitosos que hemos encarado. Estamos usando recursos propios, nacionales, argentinos, técnicos y científicos que están dando esta solución concreta. En segundo lugar, por supuesto, esto va a permitir que en la investigación criminal se pueda hacer justicia más plenamente porque con este tipo de identificaciones vamos a lograr que todos los hechos que cometió una misma persona le puedan ser probados porque vamos a haber recogido las evidencias en las escenas del crimen. Todos estos recursos que van a permitir al fiscal ordenarle a la policía que tome, que recoja las huellas, que se registren esos elementos, esos datos, huellas y elementos que pueden después ser, no sé las palabras técnicas precisas, pero bueno, se les puede hacer el análisis de ADN, digamos. Entonces todo eso registrado nos va a permitir, a lo mejor en ese momento vamos a seguir sin saber quién fue el que entró. Pero por ahí, una semana después, vamos a tener esas mismas huellas en un segundo hecho. Es decir, vamos a saber por lo menos que fue la misma persona. Todavía quizá no sabemos la identidad de esa persona, pero con el avance que ahora en la emisión de los DNI se está haciendo sobre huellas digitales, en muy poco tiempo más las posibilidades de acercarse a la identidad van a ser casi del 100%. Gracias.